Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram. Os recuerdo, antes de empezar el vídeo, que en el vídeo anterior os regalo unos presets, dejaré el vídeo en la descripción, regalo un pack de 5 presets, y si llegamos en ese vídeo a los 100 likes, pues subiré otro pack más de presets de Adobe Lightroom y Adobe Premiere. Así que no sé a qué estáis esperando, a ir a ese vídeo y reventarlo. Vale, antes de empezar el vídeo te invito a que te suscribas también, porque si dais mogollón de apoyo, pues también ayudará a que suba los otros packs de presets, a que siga subiendo más contenido. Así que suscríbete, que no te cuesta nada, es darle a un botoncito, le das a la campanita para que YouTube te haga cataclín, cataclín, y diga OscarDSC ha subido vídeo y puedas verlo, porque a veces YouTube ni enseña, ni te notifica, ni nada. Así que... Y en el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título, este es el segundo capítulo de la fotografía de stock de esta nueva sección del canal, en la que yo, pues como voy trabajando en ello, pues os quiero transmitir cómo va toda mi experiencia, cómo va funcionando todo, si vamos para bien, si vamos para mal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar. Primero de todo, tengo un porfolio muy pequeñito, tanto en Adobe Stock como en Shutter Stock, que son las dos agencias en las que estoy vendiendo. Son dos páginas de Micro Stock y tengo creo que alrededor de unas 20 fotos y en Adobe Stock también tengo tres vídeos, me parece. Y es un porfolio súper, súper pequeño, creo que llevan colgadas un mes y medio, más o menos. He tenido mi primera venta. Que esto es algo, pues, que no me esperaba, porque aparte de que tengo muy pocas fotos, llevo muy poco tiempo en las agencias o en estas páginas, como se llamen, me da igual, y entonces siempre cuesta arrancar, siempre hay un tiempo en el que cuesta arrancar, conseguir las primeras ventas y todo eso, y considero que ha llegado bastante rápido para las pocas fotos que he subido. Y la foto que se ha vendido es esta. Esta es la primera foto que se ha vendido, que es de una sesión con Iraida, que hicimos así rollo de influencer con el móvil así, pim pam pum, muy del postureo y todas esas cosas, porque en teoría iba a estar, iba a ser un contenido tendencia este mes de diciembre y por eso hicimos ese estilo de sesión. Que os cuento un poco cómo hicimos la sesión. Esta sesión, si recordáis el vídeo que os enseño la velocidad de obturación, bueno, y ahora hemos parado aquí, en este sitio tan chulo, porque voy a aprovechar para hacer un par de fotos para stock, que la verdad que el sitio es muy guay, y he montado la cámara pequeña y el trípode, porque va a ser un poco así como de influencer, que se ve que se va a vender eso este mes. Y nada, si queréis os pondré un par de fotos para que veáis lo que hago de stock, que todavía, os digo, me queda mucho por aprender de fotografía comercial, pero bueno, el sitio es, como veis, una pasada. Es la pasarela esta de madera, está súper, el reflejo ahí de la montaña se ve súper bien y a ver qué tal sale. Hicimos, fue cuestión creo que de 5-10 minutos, estuvimos haciendo la sesión y hicimos fotos así, intentando darle el rollo comercial, que es algo que a mí todavía, personalmente, me cuesta bastante dar el toque comercial. Lo que hago es inspirarme en otros artistas que son mucho mejores que yo y que llevan mucho más tiempo en la fotografía de stock, tanto de micro stock como de macro stock, y pues en ellos me fijo, intento inspirarme un poquito en cómo hacen ellos las fotografías, llevarlo un poco a mi campo, un poquito a mi estilo, pero siempre dándole el toque comercial a partir de esas fotos, ya sean de ideas, sean de poses, sean de los conceptos que sacan, etc. Siempre es bueno mirar a otros artistas porque se aprende muchísimo. Entonces, ya os digo, esta sesión fue bastante improvisada dentro de lo que cabe, sí que tenía una idea porque esta sesión la íbamos a hacer en otro momento, y salieron unas cuantas fotos que están bastante chulas, os voy a poner algunas por pantalla para que veáis el rollete de la sesión y que es un retoque así, no es un retoque como el que suelo hacer para mi Instagram y todo eso, es un retoque un poquito más sutil, un poquito más que quede a bonito, que entre por la vista si alguien quiere comprarlo o que quede bien en un Instagram de alguna empresa, en alguna página web, etc. que no sea muy agresiva ni nada, sino que sea así un poquito blandita, un poquito neutra, un pelín ahí saturadito, lavadita y tal, que quede así bien vendible y ya está. Y de ahí, pues, fue la primera venta. Tengo otra sesión subida que es de veterinario, que la verdad todavía no me ha dado ventas, espero que en un futuro, pues, me las dé. La verdad que llevo relativamente muy poco tiempo, yo espero que de aquí dos meses más o menos, ya sí que tenga un porfolio de más de 100 fotos, espero, que sigue siendo un porfolio, repito, muy pequeño en microstock, pero prefiero subir un poquito más de calidad a subir tropecientas fotos, porque creo que no vale la pena. Prefiero subir, si hago una sesión de 50 fotos, escoger bien 5, 10 fotografías, editarlas muy bien, limpiarlas muy bien, que es muy importante, y quedarme con las 5 muy buenas, y que esas 5 intentar posicionarlas bien. En vez de subir 30, intentar posicionarlas 30, que es más difícil, y que algunas no te convencen y tal, que puede que vendas alguna de rebote o lo que sea, pero siempre es mejor subir calidad que cantidad. Al menos, a mi parecer. Porque cada vez hay mucha más gente que se dedica a la fotografía, cada vez hay más gente que tiene acceso a cámaras de buena calidad, tiene tiempo libre, etc. Y, pues, hace fotos, sabe de postproducción, y la calidad va aumentando del stock, así que hay que currarse las fotografías de stock. Esto también me permite, pues, es un camino de aprendizaje, y es una forma de intentar ganarse un extra, o de llegar a poder ganarte la vida con ello. No tengo intención todavía, espero que de aquí un año sí que me dé frutos, no para vivir de ello, pero que digas, hostia, pues me puedo pedir algún viaje muy guapo con el dinero que he ganado este año de stock. Eso estaría súper bien. Y nada, este fin de semana tengo otra sesión de foto de stock con un colega stockero que he conocido de cerca de Barcelona, bueno, que he conocido todavía no lo conozco, solo he hablado por WhatsApp con él, y vamos a organizar una sesión que seguramente veréis fotos en el siguiente capítulo de fotografía de stock de aquí del canal, y explicaré un poquito cómo ha ido, porque es con bastantes modelos, etc. Y mañana otra sesión, que esto sí lo tendréis el domingo, tendréis, será así, rollo blog, pero sesión de foto en una clínica veterinaria haciendo una operación de traumatología que tiene muy buena pinta, y os enseñaré todo el proceso, os explicaré cositas, consejos, y todo eso que sé que os gusta. Y poco más que explicar. Si queréis empezar en el stock, si queréis más cositas sobre fotografía de stock, cómo iniciarse, cosas a tener en cuenta, y que traiga algún tutorial así un poquito más light, porque sí que llevo poco tiempo, sí que tengo idea, pero llevo poco tiempo, así que tampoco puedo hablar aquí, ni soy un gurú ni nada, así que, pero bueno, si queréis que suba cositas de stock, tutoriales pequeños y tal, pues ponédmelo en los comentarios, para yo saber que vosotros estáis interesados en la fotografía de stock, porque es un tipo de fotografía a la cual le podéis sacar un rendimiento, es decir, podéis sacar dinero a largo plazo, pero podéis hacer fotos en vuestro tiempo libre, podéis hacer vuestras sesiones, etc., y poquito a poco ir haciendo un porfolio grande, y seguramente irán cayendo ventas, y además el manteneros constantes, el ir haciendo sesiones, el ir haciendo cosas, os mantendrá pegados a la cámara, y esto os permitirá crecer y mejorar cada día. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, esta es mi experiencia en este corto tiempo en la fotografía de stock, estoy muy contento por la primera venta, ahora estoy motivado que te cagas, quiero tirar muchas fotos, así que nada, nos vemos el domingo con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún estás por aquí, te dejo con el primer capítulo de la fotografía de stock, te invito a que te suscribas, porque si te suscribes, serás un poco mejor fotógrafo, me han dicho. Así que nada, ahora sí que sí, nos vemos el domingo con más vídeos de fotografía. Bye.